Siete de la noche con 14 minutos, señores, vamos a cambiar el tono de la información y es que los ciudadanos están pidiendo mayor seguridad de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, debido a este total descontrol de la delincuencia. Respecto a este tema, también se ha pronunciado el regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Jorge Vásquez, él está pidiendo presupuesto y también un plan operativo de haber intención de decretar el estado de emergencia. La Presidenta Dina Boluarte llegará este jueves 5 de octubre a nuestra ciudad para la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Ante ello preguntamos a la población qué le pediría a la mandataria. Entonces, ¿qué pedimos? Lo que pedimos nosotros en representación de todo nuestro distrito de Alto Trujillo, de todos los moradores, pedimos que por favor se nos dé oídos y ejecución a las obras que están pendientes y seguridad que necesitamos policías, pues que nos presta la seguridad que realmente nosotros aportamos por eso. Que vamos a la comisaría y la comisaría, o sea, no hacen nada al respecto, demoran en venir, en tomar cartas en el asunto, o si cogen un delincuente, agarran y lo botan y ya así sucesivamente, ¿no? Entonces estamos desamparados. Desconocemos lo que es la policía, lo que es serenazgo. Más bien ahora nos estamos enterando más bien de la extorsión que todos los días vivimos acá. Por su parte, el regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Jorge Vázquez, afirmó que de anunciarse una evaluación para decretar un estado de emergencia en la libertad, ésta debe de venir con presupuesto, pues de otra manera sería un saludo a la bandera. Nos dicen estado de emergencia solamente para que aparezca estado de emergencia, porque si hablamos de un estado de emergencia de seguridad ciudadana, por lo menos debe haber un plan de contingencia ante el desborde de la inseguridad acá en Trujillo, de la matanza. Por el contrario, para el presidente, los consejos territoriales de Trujillo, Gerardo Reyes, aseguró que en vez de aplicar esta medida, se debe dotar la Dirección Nacional de Inteligencia. Que el tema no está en declarar en emergencia, porque los resultados son nefastos. No lo resuelve nada. Lo único que resuelve es gastárselo por supuesto. ¿Qué deberían hacer? Activar bien el servicio de inteligencia. Tina Boluarte arribará a nuestra ciudad en las próximas horas en medio de una inseguridad que ha rebalzado el control. Estaremos al tanto del desarrollo de esta sesión donde participarán también las autoridades regionales.